Este segmento es traído a ustedes por MIA 92.1 Hola, ¿qué tal amigos del Condado de Palm Beach? Como siempre nosotros hablando de lo que es noticia y ahora vamos a hablar de lo que fue noticia el sábado. El sábado por las tardes en los terrenos del parqueo de una de las discotecas más famosas del Condado de Palm Beach estamos hablando de Roombas Nightclub, Radio MIA la mejor radio del Condado de Palm Beach se dio el lujo de regalar un auto espectacular estamos hablando de un Honda Fit un auto que gracias al auspicio de supermercados El Bodegón Radio MIA 92.1, Brayman Honda y Isle Casino se dieron el lujo de regalar a un montón de gente como estamos viendo en la pantalla ahora mismo un montón de gente que se dio cita en los parques de Roombas Nightclub para que como dijimos ya para regalar un auto espectacular un auto negro, por supuesto una tarde muy muy pero muy caliente una tarde típica de verano vemos al niño sin camiseta eso hablaba del sol que estaba haciendo esa tarde mucha comida, diversión para niños Bouncy Sands por todos lados y los niños divirtiéndose artistas invitados y por supuesto todo el equipo y talento de MIA 92.1 poniéndole el sabor picante y el sabor latino vemos a las chicas, a la Mía Mami atrás del auto que regaló MIA 92.1 dándose el lujo de hacer algo que ninguna radio en español lo ha hecho en el condado de Palm Beach juntar muchos comercios, amigos y hermanos juntarlos y dar un auto a la población primera vez esta radio podemos decir que está batiendo récords en audiencia durante el transcurso de 3 horas se dieron el lujo de seleccionar 24 participantes que fueron los que metieron la mano en un bucket que vamos a ver a continuación donde estaban 24 llaves y por supuesto ahí estaba la llave que abría el precioso auto cortesía de Brainman Honda de Palm Beach lo estamos viendo ahora en pantalla un Honda Fit del año gracias a supermercados El Bodegón que fueron auspiciantes Brainman Honda donde vemos que llevaron dos máquinas impresionantes vemos en pantalla el Pilot de Honda y ahí vemos al jefe, al programador de Radio Vía metiendo la llave, comprobando de que abre y como ven ustedes abre esa era la llave ganadora metió, puso el lock de nuevo y mucha gente ansiosa vemos por ahí mucha gente conocida del ámbito del condado artístico hablando y ahora vemos como lo cierra y va a meter la llave en el vaquecito que tiene Paola ahora lo revuelve bien y ahora empezarían 24 personas vemos el participante número uno una emoción que había durante toda la tarde pero en este momento fue el momento de mayor emoción el muchacho va a meter la llave y ¿qué pasa? ¿qué pasa? no lo abre el primer participante no pudo abrirnos nos vamos al segundo participante sería una señora cubana que va a abrirlo va a abrirlo, va a abrirlo lo abre, lo abre, lo abre ay, 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 no lo abre siga participando nos vamos con el tercer participante según este participante me cuentan se tiñó el bigote para la ocasión hágase famoso, hágase famoso saluda a la gente así me gusta se baja lo abre este sí lo abre, lo abre ay, ay, ay casi, casi, casi siga participando señor le dice el jefe de Radio Vía vamos a ver, trate señor Piñeiro el señor Piñeiro ¡se lo ganó! ¡se lo llevó! felicidades al señor Piñeiro feliz ganador del Onda Fit 2009 acaba de abrir increíble pero cierto muchas felicidades a nombre del Vía 92.1 a nombre de Playman Honda Rumbas Die Club hay a los Pómparo Casino el Bodegón Supermarket todos, todos los auspiciadores de este concurso extraordinario así es, así es se lo ganó qué bien le queda la coronita ese señor de origen boricua origen puertorriqueña estaba temblando y aquí vemos las palabras del organizador muchas gracias a nuestros amigos de Mega TV por haber estado aquí con nosotros hoy hicimos nuestra primera entrega de un vehículo con MIA 92.1 estamos orgullosos felices tengo al ganador por aquí atrás de mí ahí está el ganador está feliz y necesitaba un carrito que es lo mejor de todo pero gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que no sea la última vez porque en el verano tenemos algo mucho más grande que ofrecerles ¿ok? un beso ¿cómo te sientes? me siento súper súper feliz verdaderamente no lo esperaba ¿no te lo esperabas? aunque sí te dije que iba a traer a mi agente de seguros pero era totalmente una broma eso fue como el instinto positivo porque él me dijo a mí que él sabía que se lo iba a ganar cuando yo lo llamé cuando sacamos su nombre de la cajita de los finalistas ¿no? felicidades me alegro mucho que te hubieras ganado un millón de gracias y mucho éxito gracias gracias a Mega los queremos mucho muy bien y así culminamos con todo el staff junto al ganador de radio Mía que cambió la vida de este señor por supuesto impresionante cómo se sentía ese señor tuvimos el gusto de hablar con él estaba temblando tuve el gusto y el placer de darle la mano y impresionante cómo estaba sudando temblando dice que nunca había ganado algo y justo viene y se gana un auto del año gracias a Mía 92.1 que le cambió la vida ahora sí nos vamos y volvemos dentro de unos cortos comerciales con los deportes no te vayas este segmento fue traído a ustedes por Mía 92.1 Mía 92.1 y Gracias.